Hola, bienvenidos a Gloria Arte. Hoy vamos a hacer un portamandos para el sofá. Los materiales que vamos a necesitar están detallados en la cajita de información del vídeo. Mira, es súper práctico y queda así de bonito. De esta forma podremos tener ordenados los mandos en nuestro salón. Lo he realizado con estos ovillos que me encantan. Tienen muy buena calidad y un dibujo precioso. Mira de cerca qué bonito queda. Es una lana muy suave y muy fácil de trabajar. Es de lanas rubí y te dejo el enlace para que puedas comprarlas en la cajita de información del vídeo. Vamos a utilizar tres ovillos en este color más clarito y uno en el color más oscuro. Y el fabricante nos recomienda utilizar una aguja de 9 milímetros que es la que yo voy a utilizar. Para empezar a hacer este portamandos vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a realizar tantas cadenetas como quieras que sea de ancho el portamando. En mi caso mide aproximadamente unos 30 centímetros. Y he realizado unas 30 cadenetas. Puedes realizar el número de cadenetas que quieras. No hace falta que sea un número par o impar. Realmente da igual. Y cuando tengas las cadenetas que necesitas para hacer tu portamandos vamos a hacer un punto bajo por cada cadeneta. Este es el último punto de esta vuelta y vamos a hacer así todas las vueltas que necesites para terminar el largo del portamandos. Tiene que ser una medida bastante larga porque tiene que rodear el brazo del sofá y después además tenemos que dejar un espacio para doblar esta medida y hacer el bolsito para guardar los mandos. Ahora cuando terminemos de hacerlo te lo voy a explicar con más detalle. Mientras continúo haciendo vueltas de puntos bajos. Ya he realizado unas 100 vueltas aproximadamente. No te asustes que se hacen enseguida. Es muy fácil trabajar con esta lana y se hacen en un momentito. Y me ha quedado algo así que mide aproximadamente un metro y 10 centímetros. Voy a cortar esta cola de hilo y después la esconderé. Mira pues la idea es que coloquemos el portamandos de esta forma. Mi brazo sería el brazo del sofá y esta parte de aquí que va por fuera la doblamos un poquito haciendo una bolsa donde vamos a guardar los mandos. Esta medida la puedes ajustar también a tus necesidades. Yo la voy a dejar así y voy a marcarlo con unos marcadores pero puedes utilizar si quieres también alfileres. Lo vamos a dejar así sujeto por los dos lados. Y ahora vamos a hacer un borde decorativo que a la vez nos va a servir de costura para el bolsillo. Para hacerlo vamos a utilizar este ovillo con el color más oscuro. Vamos a empezar por esta esquina y vamos a hacerlo en punto cangrejo. El punto cangrejo se trabaja en dirección contraria a como hacemos normalmente el ganchillo. Si habitualmente vamos hacia la izquierda ahora vamos a ir hacia la derecha. Mira vamos a hacer un punto de cadeneta y ahora cogemos el ganchillo y lo insertamos hacia atrás. En el punto que tenemos detrás y no en el que tenemos delante. Cogemos hebra y la pasamos por las dos anillas que tengo en el ganchillo. En realidad hemos hecho un punto bajo solo que lo hemos hecho hacia atrás. Mira voy a acercar la imagen para que se vea mejor. Insertamos el ganchillo en el punto de la derecha. No en el de la izquierda como haríamos normalmente sino en el que tenemos detrás. Sacamos la hebra y pasamos la hebra a través de las dos anillas. Ya hemos hecho otro punto bajo. En realidad es un punto cangrejo. Un punto cangrejo es un punto bajo que estamos trabajando hacia atrás en lugar de trabajarlo hacia adelante. Fíjate bien en la imagen como lo hago yo y vamos a hacer así todo el borde. Insertamos la aguja detrás, sacamos la hebra y pasamos la hebra por las dos anillas. Estamos llegando a la costura. Mira donde tenía puesto el marcador. Vamos a aprovechar para coser con este borde que estamos haciendo en punto cangrejo. Entonces inserto la aguja en este punto que es el que me corresponde. Atravieso hacia el otro lado cogiendo las dos partes. Voy a retirar el marcador. Cojo la hebra por aquí y la paso y hago un punto cangrejo. Voy al siguiente punto y hago lo mismo. Cojo las dos partes, saco la hebra. Pasamos la hebra por las dos anillas y ya he hecho el siguiente punto cangrejo. Y así voy a continuar hasta el final. He llegado a la esquina, ya tengo aquí la costura, este es el último punto. Paso, inserto aquí en esta esquinita, saco la hebra y hago un punto deslizado. Voy a cortar esta cola de hilo, la voy a dejar bastante larga para poder después rematarla. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Lo que pasa es que en este lado vamos a empezar por la parte de abajo porque como vamos a hacer el punto cangrejo hacia la derecha, pues tenemos que empezar por esta esquina. inserto aquí el ganchillo, cogemos la hebra, hacemos un punto de cadeneta y comenzamos el punto cangrejo. Insertamos el ganchillo hacia atrás, cogemos la hebra, cogemos de nuevo hebra y la pasamos por las dos anillas. Y así voy a hacer todo este lado, igual que hemos hecho el otro. He llegado al final, aquí tenemos la otra costura. He continuado haciendo el borde hasta aquí, que es el último punto. Insertamos el ganchillo en esta esquinita y hacemos un punto deslizado. Mira, voy a aprovechar para meter esta cola de hilo aquí y ya la dejamos ahí oculta para después rematarla. Corto esta cola de hilo que después esconderé también. Y este es nuestro bolsillo. Así es como ha quedado. Vamos a decorarlo realizando una vuelta de puntos bajos en este color. Voy a comenzar por aquí, por el primer punto. Saco la hebra y hago un punto de cadeneta. Y realizo un punto bajo por cada punto. Este paso es meramente decorativo. A mí me gusta que se vean las líneas en un color diferente. Pero si tú quieres hacer más discreto el portamandos, puedes realizar el borde y esta vuelta decorativa en el mismo color. Llegamos aquí al final. Llegamos al final, hago un punto deslizado y cortamos esta cola de hilo. Y ahora el bolsillo yo lo voy a dividir en tres partes para que sea más práctico. Podríamos hacer una costura con una aguja lanera que llegara desde abajo hasta arriba. O podemos hacer un dibujo con el ganchillo haciendo puntos en relieve. Voy a calcular más o menos cuál sería la medida para hacer tres partes iguales. Para realizar dos costuras y dividir el bolsillo en tres partes. Voy a hacer una cadeneta en relieve. Para eso vamos a coger el hilo más oscuro y pasamos el hilo por aquí, por la parte de abajo. Enganchamos con la aguja y atravesamos hacia arriba. Tenemos aquí una anilla. Introducimos el ganchillo en el punto siguiente. Lo sacamos por abajo. Cogemos la hebra, la atravesamos hacia arriba. Y tenemos dos anillas. Vamos a pasar la segunda anilla a través de la primera. Mira, voy a acercar un poquito la cámara para que se vea mejor. Insertamos el ganchillo en el siguiente punto. Y atravesamos hacia abajo. Cogemos la hebra y la enganchamos en el ganchillo. La subimos hacia arriba. Aquí voy a abrir bien el punto para poder dejar salir bien la aguja, que se me ha quedado ahí un poquito enganchada. Ahora, vale, tengo dos anillas. Pasamos la segunda anilla por dentro de la primera. Y seguimos. En el punto siguiente hacemos lo mismo. Atravesamos la aguja hacia abajo. Cogemos la hebra, la subimos hacia arriba. Tengo dos anillas. Paso la segunda anilla por la primera. Y continúo. Repito el proceso. Subimos la hebra hacia arriba. Tenemos dos anillas. Pasamos la segunda anilla por dentro de la primera. Vamos a hacer así esta costura hasta el final. Y ya he hecho también la otra exactamente igual que la primera. Y así tengo tres divisiones en el bolsillo. Puedes hacer las divisiones que quieras. Si te viene bien tener solamente dos. O incluso si no son iguales y una es más pequeña y la otra más grande. Eso ya es a tu gusto y necesidades. Y ahora vamos a hacer una terminación aquí abajo con una aguja de ganchillo. Vamos a pasar la hebra que está en la parte de atrás de esta manera. Cogiendo el punto entero de cadeneta. Pasamos la aguja de esta forma. Fíjate bien en la imagen. La traemos hacia atrás. Y de esta manera nos queda rematado y queda más bonito. Y así es como he terminado las dos costuras. Ya he escondido las colas de hilo. Y ya está acabado mi portamandos. Espero que te haya gustado esta práctica y decorativa idea. Si es así dale a me gusta. Si no quieres perderte nada suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales. Allí te cuento muchas cosas interesantes y hay contenidos especiales. Además tenemos un grupo privado de Facebook. Te esperamos. Enlace directo en la cajita de información del vídeo para entrar. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.